La última vez que vinimos aquí yo estaba en tu hombro. Cierto, sí. Después de ti. Qué belleza. ¿Querías corazones y flores? Son hermosas. Tranquil, puedes pisar. Cristian. Qué belleza. Semilla, comparte mi vida conmigo. Sí. Cásate conmigo. Obvio, sí. Tu dedo. Sí, sí, sí. ¿Me hiciste eso? Miércoles de Película por Sony Channel. Estado de Valencia. Estabergéanna. Estaba. Entretenible. O que, bueno, eh? Sie. Estaba. Estaba.